Música Hola que tal amigos Bienvenidos aqui al Balamo Comic Show Número 40 señoras y señores Estamos aqui pues de festejo Antes que nada feliz dia de la mujer a todas las Damitas felicidades en verdad Que se la pasen super bien que las apapachen mucho Y en verdad este Pues yo estoy Muy contento Feliz por ellas por supuesto por ellas Y sobre todo saben que onda Yo pienso que esto mas que nada De dia de la mujer Pásale 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 Todos somos hermanos Pásale 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 No pasa nada es mi vecina Adios vecina Adios Es mi vecina Este y Mas que nada todos somos hermanos Y si todos pensamos asi Créanme que este mundo seria distinto Y sobre todo Que Con la mentalidad de ayudarnos No hombre Híjoles Ay dios mio Pues felicidades a todas las Las niñas Todas las Damitas Todas las mujeres Un fuerte abrazo Aquí de parte de Balam Comix Señores y señores Muchas gracias por acompañarme El dia de hoy En este dia de festeo Claro que si Por supuesto que Miren aqui Es que las damas Las damitas Son fundamentales Muy bien Y aqui vean Nada mas Tenemos Por supuesto que si Dibujamos bastantes mujeres Bastantes Bastantes mujeres Que tenemos hoy en el programa Señoras y señores Tenemos Las imágenes que Que hacían falta Tenemos tambien el trailer De lo que es La nueva pelicula De los X-Men La de Dark Phoenix Phoenix Perdón Y la de Que otra cosa Dejenme a ver si estoy hablando Esta prendido el micrófono Ya se que No esta prendido el micrófono Y estoy hablando aqui como Verdad No Eso Y por supuesto Un aplauso Señoras y señores Un aplauso Eso Para todas las damitas Y para toda la gente bonita Que me acompaña Aqui en el estudio B De grabacion Y estamos grabando aqui En el estudio B Esta bastante grandecito Un poquito apretaditos Aqui la gente Pero bueno Ya todos tienen su atole Y su tamal Verdad Ya todos Tienen estos Aqui Y recuerden que Todos estan aqui Bajo su propia voluntad No hay acarreados Ni nada de eso Asi que Pues ya lo saben Señoras y señores Estamos aqui Felices y contentos En el estudio B De Balam Comic Grabando Señoras y señores Y por supuesto Vamos a darle La bienvenida A esta damita Hermosa Alexa Volumen a 7 Por favor Aqui esta Vean nada mas Que bonita Alexa Muchas felicidades Yuppie Eso Se la escucharon Alexa Buenos dias Hola Hoy es el Día Internacional De la Mujer Una celebración En pro del derecho A la igualdad De género Por eso Me inspiran Activistas Como Nadia Murad Y Malala Yusafzai Por cierto Te mande un correo Hoy que contiene Otras preguntas Que me puedes hacer Sobre esta celebración Y muchos temas mas Chécalo Ah ok Gracias Creo que si Al ratito lo checo Lo diste Muchas gracias Ya saben Esta la asistente virtual Señores y señores Hermosura Vean nada mas Que belleza De mujer Muchísimas gracias Alexa Por estar acá Por acompañarme Felicidades A ti tambien Porque Por todo este logro Que han tenido Las mujeres En verdad Y pues bueno Vete a sentar A esos reclinables Hoy le voy a dar El día a Alexa Claro que si Se lo merece La señorita Alexa Se lo merece Y pues vaya a sentarse Señorita A lo que es Vamos a poner musica Que yo si le escucho La musica Pero Ahí esta Este A sentarse A estos reclinables Que tenemos aqui Y ya despues Es mas si gustas Ya te puedes ir Ya te puedes ir a tu casa A cotorrear Con Jeff Bezos Ya sabes Muchas gracias Vámonos Ahora si Ahí esta Bueno A cotorrear con Jeff Bezos Bueno Que mas Tenemos Vamos a ver Las redes sociales Ya saben Las redes sociales Pueden encontrar En absolutamente Todos lados Señoras y señores Como Balamcomic En twitter En facebook En instagram En youtube Si no han sido suscritos Al canal Por favor Suscríbanse Es muy importante Es muy importante Que se suscriban También Eso Estamos aqui Que todo este bien Se esta echando a perder Mi teclado Bueno pues Ese es otro rollo Este ya saben Suscríbanse En mi canal Si 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 Triste Bueno De youtube También ahí en twitch Es muy importante Y si tu me sigues Allá en twitch No seas mala onda Regalame host Que es esto de host Que tu Que yo sea parte De tu barra De programación Así que Aunque tu no estés Al aire Perdón En esos tiempos Donde tu no estas Y en el momento En que Balamcomic Ya comience el en vivo Pues le va a notificar A tus seguidores Así que ya lo sabes Si tu tienes Este Si tu tienes Si tu me sigues Allá en twitch No seas mala onda Regalame host Regalame host Es importante Y si es cierto Ella me mando correo Ella me mando correo A la chava Eh que mas Eh Ihosting Vamos a dar los patrocinadores Por supuesto El patrocinador Por ahorita Hasta ahorita El patrocinador El señor Los señores De ihosting Punto MX Muchas gracias Un aplauso Para ellos Un aplauso Por subirse al barco Desde Desde ahorita Cabrón Desde ahorita Que la verdad Que no ha sido fácil Eh Toda esta travesía Pero gracias A los señores De ihosting Que han confiado en mi Que pusieron Su confianza Aquí en este proyecto Muchísimas gracias Y por supuesto Que los estamos nombrando Aquí Y en todas Todos los lugares Donde esté Balambcomic Ahí vamos a estarlos Por supuesto Que nombrando Ya saben Si ustedes necesitan Un host Y dominio Por 418 pesitos Mexicanos Pueden tener Su dominio Y su host Por un año Un gran servicio Sobre todo El servicio técnico El soporte técnico Se los recomiendo Está de mil Señoras y señores Un aplauso Para ellos Claro Como chingado Diría el angel Del angel Ahí está Bueno Este Ya está Formas de ayudar El programa Número 1 Compartiendo Si tú Te gusta el programa Quieres compartir Adelante Muchísimas gracias Tenemos dos views Allá en Twitch Muchas gracias Por acompañarme Chavos En verdad Muchas gracias Ahorita nos vamos a poner A dibujar Claro que sí Tranquilo Estamos haciendo La presentación Mientras se junta La banda Ya saben Mientras se junta La banda Vamos a estar acá Fotorreando aquí Con todos ustedes Y Quieren Les gusta el programa Entonces Pues compartan No sea mala onda Compartan Es una gran forma De ayudar el programa Otra forma De ayudar el programa Es Y compras mucho En Amazon Tienes que entrar Primero A Balamcomic.com Diagonal Comprar Balamcomic.com Diagonal Comprar Esto te va a llevar Directamente Hasta Amazon Con las mismas ofertas Con los mismos precios Pero si tú sigues Este caminito Esta redirección Entonces Una pequeña parte De tu De tu compra Va a ser Para la ayuda Del programa Y yo me pueda seguir Comprando estos cafés Muchas gracias A todos Los que han Este Colaborado Uno No es cierto Nadie A través de Amazon Nadie Nada más yo Que me compro Ahí mis cosas Pero Lo que yo compro No me genera nada No seas bandido Cabrón Bueno No importa Eh Eh Otra cosa Antes se me estaba olvidando Para iHosting También tenemos Un link De 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 ¿Cómo se llama? Referidos De apoyo Que es Balamcomic.com Balamcomic.com Diagonal Eh iHosting De esta forma Ustedes Cuando ustedes Compren Pues una pequeña Parte de tu compra Igual va a ser Para el apoyo De este canal El cual Se los voy a agradecer Hoy si tengo Mi escaleta Cabrón A ver esta Presentación Listo Redes sociales Listo Patrocinador Listo Donación Y la donación Paypal Ahí va corriendo En el cintillo Donaciones Paypal Balamfrancisco Arroba Gmail.com Por favor Este Si ustedes Ustedes donen Chavos Ustedes no No se sientan mal Ustedes donen ¿Lo oyeron? Donen 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 ¿Qué más Tenemos aquí? Ya está Donaciones Popayas Gear Vámonos con las Popayas Gear Fíjense que tengo Un cómic Gratis Para todos Ustedes En verdad Gratis 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 Ahí está Lo único Que tienen que hacer Es entrar A balamcomic.com Y les va a llevar Directamente Hasta esta Paginita Justo eso es lo que Van a ver Ahí en Balamcomic.com En la página De entrada Donde van a poder Descargar de manera Gratuita El número Uno De las Popayas Gear Que fue Coloreado La portada Solamente la portada Por parte De Ale Mi gran amiga Alejandra El cual le mando Un gran beso Y felicidades En tu día Mi amiga Muchas felicidades Ojalá Estés viendo El programa Y si no Pues ahí te voy a avisar Te voy a mandar Un mensajito Para que veas el programa Y estamos felicitando No solamente a Ale Sino a todas las damitas Todas las mujercitas Y bueno Entren a Balamcomic.com Para que ustedes puedan Descargar de manera Gratuita Lo que es Las Popayas Gears En su Volumen Número Uno Señoras y señores Ahí está Muy bien Ya tenemos Popayas Gears Concurso de Clip Estudio Señoras y señores Fíjense que Clip Estudio Tienen un Un concurso Justo ahorita Que está corriendo Creo que este es El último mes Si mal no recuerdo Este es el último mes Para que ustedes puedan Concursar Para ganarse Grandes premios Están regalando Una Cinti Varias Cinti No solamente Una Están regalando Varias Es Concurso De manga De cómic O De ilustración Así que Suscríbanse Todas las Todas las bases Están allá En Clip Estudio Y si no Si quieren Escuchar Las bases De viva voz De la gente De Clip Estudio Directamente Desde Japón Fíjense Que yo tengo Un podcast Un programita Que lo voy a estar Retomando Espero la próxima Semana Ya salga El nuevo capítulo Donde Platique El último programa Fue Precisamente Una charla Que tuve Con esta gente De Clip Estudio Directamente Desde Japón Señores No fue nada Fácil El contactarlos Y el platicar Con esta gente Bonita Que son Un par de chicas Que me atendieron La Community Manager Del lado Latino Digámoslo así En español Muy amable Muy buena onda Así me estuvo atendiendo Le mando un fuerte abrazo En este su día Por supuesto Y ahí Ella nos cuenta Absolutamente Todo Desde cómo Nació Clip Desde el concurso Cómo nació Clip Estudio Todo Todo lo que es la historia De Clip Estudio Y por supuesto Muchas características De esta gran herramienta Para nosotros Los dibujantes Muy bien Pues ya está Ya estamos prácticamente Todo listo Ya saben Entren a Clip Estudio Donde pueden Escuchar mi podcast Lo pueden escuchar En Spotify Búsquenla ya Como Balam Comic Lo pueden escuchar También En YouTube Es uno de los últimos Videos que he subido Chéquenlo Búsquenlo allá Ahí tiene el logo En grande De Clip Studio Es solamente audio Así que no se me vayan Con la finta Es solamente audio ¿Qué más? Y ya Ahí pueden escucharlo Se los recomiendo Muchísimo Mis bocetos Vámonos Les voy a mostrar Un poquito Mis bocetos Ahí está Esto es lo que He estado practicando Se los dije He estado practicando Aquí Estos días Y aquí estamos Mostrándoles los bocetos Está bien Es lo que les digo He estado practicando Mucho Mucho cráneo Hoy sí que Desde la base Dije Quiero Quiero practicar Quiero comenzar Nuevamente Pero ahora sí Desde la base Desde lo que es El cráneo Aquí está Después los músculos De la cara Todo eso Todavía me falta Bastante Déjenme contarles Pero ahí voy Poquito a poquito Mientras aquí Les voy mostrando Los bocetos De lo que ha sido La práctica Esto fíjense Que lo hice Un día Allá en el Seguro social ¿Sí? Fui a acompañar A mi mamá Mi mamá Tenía un bolígrafo Que costaba trabajo Para que hacerlo Pintar Pero ahí está Y ahí A la trabajadora Social Le dije Préstame una hoja Me dijo la señorita Sí, claro que sí Ya me preso una hojita Y miren Me puse a dibujar Ahí directamente A tinta Esto es directo A tinta Sin borrar Sin nada Ahí está Muy bien Seguimos dibujando Aquí Mira nada más Entonces son mis prácticas Mis prácticas Esto pues es Ya saben Los que me han estado siguiendo Pues ya saben Que Valamcomic Allá en Twitch Allá en su Perdón En YouTube Ahí saqué una Una historia Gracias a una ruleta Y esto es parte de la ruleta Así que si ustedes Lo quieren ver Ustedes lo quieren ver Ahí está ya Esto lo hice ayer Fíjense Esto lo hice ayer Este es mi Mi práctica de músculos Este es el trícep Bícep Trícep Ahí está Para que lo vean bien Bícep Trícep Y esto lo hice ayer Oigan quiero un Hellboy Dije yo quiero un Hellboy Ahí está Mi Hellboy Señora y señores De Valamcomic Y hoy tempranito Dije quiero un Superman Quiero un Superman Y ahí está Fíjense que Superman Ha sido de los De los personajes Más complicados Que este Que dibujado Chavos Porque Porque realmente Yo quería entender Lo que es Las facciones De Superman Como las dibuja El maestrazo De Jorge Jiménez No saben Quien es Jorge Jiménez Jorge Jiménez Es un español Que todavía no he tenido El gusto De platicar con él He estado atrás de él Y he estado Mandando mensajes Maestro No sea mala onda No ataque No quiere No cae Se ve que Este Es muy ocupado No solamente eso Sino que lo Se ve que lo sigue Mucha gente Lo persigue Mucha gente Y es por eso Que no responde No responde El maestro Jorge Jiménez Sin embargo No pierdo la esperanza De algún día Platicar con él De que me cuente Su historia Ya lo saben No sé si ustedes Lo saben Pero mi podcast Se trata precisamente De eso De platicar con artistas Con dibujantes Que me cuenten Sus historias Cómo comenzaron A dibujar Y les digo una cosa Hay muchos trucos Hay mucha información Allá en esos podcasts No solamente De cómo comenzaron Todo lo que sufrieron Todo lo que hay detrás De un dibujante De cómics Está muy muy interesante Y también Hay muy buenos tips Muy muy buenos tips De parte De esta Maravillosa Gente Dibujantes de Marvel Dibujantes de DC Comics Coloristas Traductores He platicado Con traductores Alberto Calvo He platicado Con Con Escritores Y mucha gente Maestros Grandes maestros Como Tomás Llorello Dibujante de Conan Uno de los grandes Dibujantes de Conan Todo esto lo pueden encontrar Allá en Spotify O en Ustedes pongan Balam Comic Podcast Y van a poder escuchar Toda esta Serie De entrevistas Y la última Por supuesto Que fue Con los amigos Con las amigas De Clip Studios Señoras y señores Efectivamente Directamente Desde Japón Fíjense que un día Platicé con los de Wacom Tengo una anécdota Pero así Cañona Con los Con los señores De Wacom Que pena Con ellos A ver Aquí hay otro dibujito Más prácticas Esto es más prácticas Más de mis prácticas Y Les platico ¿Quieren que les platique La anécdota Con Con Wacom Bueno pues resulta Que con los señores Este es Alita Miren que bonita Esta Alita A ver se las muestra Casi Alita mi amor Que bonita Que bonita Que bonita Con los señores De Wacom Me pasó algo Bastante interesante Fíjense que Fíjense que Sufrí bastante Para lograr La entrevista Con los amigos De Wacom Porque obviamente Estas empresas La mayoría De las empresas Es complicado Todo es agendado Es agendado Tal fecha Tal fecha Tal fecha Y de repente Me dijeron Este ¿Sabes qué? Pues esta fecha No podemos Pero Pero para la próxima Ahí empezamos a agendar Y agendar Y agendar Fue complicado Se cayó Bueno Fue complicado Este Lograr la entrevista La charla ahí Con los señores De Wacom Pero al fin Nunca logré La gran Plática Con los amigos De Wacom Los cuales Nada más Era saber Que ellos De viva voz Que nos digan Cuál es la gama De la familia Que tiene De las tabletas Que tiene Wacom Y para qué Dibujante Para qué público Está enfocada Cada tableta Cada herramienta De ellos Y efectivamente Estuve platicando Con los señores De Wacom Todo bien Aquí Excelente Una charla De aproximadamente Una hora Estuve con ellos Con los señores De venta Era el director De venta De Latinoamérica De Wacom De venta De Latinoamérica Y aparte Había un amigo Había otro Otro amigo Que era Era un ingeniero Que estaba Estaba ahí De apoyo Por si de repente Salía alguna pregunta Alguna duda En materia Técnica Más técnica De lo que es Estas herramientas De Wacom Y ahí estuvo También participando Este cuate Y una plática Muy amena Bastante interesante Aprendí bastante Con todo Todo lo que es Las tabletas Wacom Pero que creen Que pasa Cabón Resulta Resulta Que todo bien Al final De la entrevista Muchas gracias Esto y el otro Muchas gracias Por su tiempo Acá y allá Y yo utilizo Hangouts Para Para hacer Estas grabaciones Para hacer Todas estas pláticas Con los artistas Pero Aquí miren Es práctica Este soy yo Miren Este es Balamb Comic Aquí nada más Es Batman El chavo Fuerzas Es Batman Hasta allá Ya Calmados Se burlen Este lo subí Como mi avatar De Facebook Bueno El caso Es que agarra Y me dice Me dice Ya terminando La grabación Me dice YouTube Hey Hey Amiguito Me dice Tú tienes Música Guapachosa Ahí en tu Ahí en tu Video Y eso no se puede Y eso no se puede Y agarra Y me dice ¿Quieres que yo Te elimine Toda esa música? Y así Dios mío ¿Qué pasa? Era la entrevista De Wacom Cabrón ¿Y ahora qué hago? Ni modo Se elimina Y me va Eliminando Toda esa música Y esta música Vino gracias A mis vecinos Yo aquí en la casa Pues es una casa Muy pequeña Donde no tengo Privacidad Y no tengo Esa Esa Aislamiento Ese aislamiento De sonidos De afuera Por eso que escuchan Que pasa Los venteros Las motos Viejas Los transbordadores Aquí atrás Todo eso Todo eso lo capta Y lo Y captó El pachangón Que tenían acá atrás Mis vecinos Cabrón Tenían acá Sus pachangón Ese Tataratatata No man Hasta ganas De ir con ellos Nada porque estaba yo Con la entrevista Pero pues bueno Este Bueno ya no me fui Pero si Pues todo eso Lo captó Y lo descubrió YouTube Y me dijo No Mi amiguito Te voy a borrar Toda tu Toda la música Que tienes Y no van a creer Que me va borrando Prácticamente Toda la entrevista De Wacom Solamente Solamente Me dejó Diez minutos De la entrevista Que era un poquito De la presentación Muy en general De las tabletas Y que me lo va borrando Todo Ya hablé con ellos Les dije Saben que Pues me pasó esto Esto y el otro Pues bueno Con el poquito Audio que Que quedó Con eso armé Armé un pequeño video Se los mostré Y les dije Miren no sean mala onda Si les gusta Pues nada más Autoríceme Para que yo lo ponga Y pues ya nunca Ya nunca me respondió Ah esto no lo puedo mostrar Hay cosas que no les puedo mostrar Hay cosas que Que hay Contratos de confidencialidad Señores Ya se los mostré Según yo le quité todo Ah esto es de mi hija Si Hasta mi hija dibuja Miren aquí A gambite Ay panzón Está feo No importa Es pura práctica señores Les digo Aquí estoy Capturando la esencia De lo que es Las facciones de Superman Para mi es de Superman Y es captar Las facciones De él Y Y eso es lo que me ocurrió Con Wacom Ya después Este Si me he estado Mensajeando con Con los amigos de Wacom Obviamente les agradecí todo Les pedí una disculpa Y eso pues Me enseñó bastante Me enseñó A que yo Durante mi entrevista Durante mi entrevista Yo solamente lanzo la pregunta Y me muteo Mute Apago mi micrófono Y ya que el invitado hable Y ya cuando yo Me toca hablar Pues ya prendo el micrófono Y de esta forma Ya es mínimo El ruido que se cuela Y si de repente Hay algún problema De mi lado Pues ya yo Durante Ya con la edición Pues ya lo borro Vuelvo a grabar Y ya Ya me encargo Ya no hay tanto problema Y así que Yo se los recomiendo Si ustedes van a hacer Algún tipo De este De este De estas cuestiones Pues entonces Ahí está El tip Vean Esta es parte De la práctica Acá Para entender Lo que es El caráneo El rostro El cráneo Yo se los recomiendo mucho Ya les estuve pasando El tip De donde estoy viendo Lo que son Todos estos Todos estos cráneos Que hay Allá en Sketchfab Pueden entrar Sketchfab Esta página Donde van a encontrar Muchos modelos 3D Y los van a estar Rotando Y van a poder Entender Entender Lo que son Los Un poquito más La anatomía Vean nada más Ah que bonito Que bonito Diría Chuchaman Pues eso es lo que me pasó Con Wacom Chavos Como lo ven Triste historia No Triste historia Un poquito de sombra Es por lo que se ve así De este lado Porque la No hay buena Iluminación Ese de abajo Es cool A ver déjame ver Déjame ver Déjame ver Efectivo No Fíjate que no Este de abajo Es Wolverine Este de abajo Es Wolverine Pero Con un corte De cabello Un poco distinto Un corte de cabello Que manejo El señor Trevis Char Trevis Perdón Charres Trevis Charres Chequenlo Búsquenlo Charres Trevis Charres Allá en Google Google Van a ver Y Wolverine Póngale ahí Wolverine Es un crossover Que hizo De los Ay no me acuerdo Con los X-Men Con los X-Men Dibujo Y dibujo de una manera Impresionante El señor Eh Trevis 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 Charres El maestrazo Aún nunca He visto Un cómic No sé Cómo se Qué será En realidad Wolverine A mí te gustan Los mangas Excelente 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 Muy bien Está bien que te gusten Los mangas Yo igual Yo consumo manga Consumí bastante manga En mi juventud Ya estoy viejito Ya estoy viejito Pero consumí mucho manga Fíjate Me gustó mucho El arte De Masakazu Katsura Igual chequen Y van a ver Que es Dibuja divino Y sus historias En verdad Entrañables Video gear Ahí Me gustó bastante No, no, no Ah, no ¿Te gustan? ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta? Cuéntame Mientras seguimos viendo Aquí un poquito más De estos Esto no se los puedo mostrar Estos son ejercicios Que estuvimos haciendo Aquí en el Balam Comic Show Un saludo para Para Crystal Moon Felicidades amiga Hoy en tu día Eso es todo ¿Te gusta más lo occidental? Eso Como DC Ay, vámonos DC Excelente Pues Travis Chavez Te lo recomiendo Dibuja Excelente El maestrazo No son ejercicios Que estuvimos haciendo Aquí en el Balam Comic Vamos a regresarlos Vamos a retomarlos Por supuesto que sí Van a ver que padre va a estar Está padre Este tipo de ejercicios Este ya nunca salió a la luz Este iba a ser el último video Para Para el Para la historia De la ruleta Pero ya no salió Y este soy yo Miren Este es mi último avatar Allá en Este soy yo Allá en ¿Cómo se llama? En Facebook Mi avatar en Facebook Ahí está ¿Cómo lo ven? Pero vivo en un pueblito pequeño No hay tienda de cómics Sin embargo Tengo una cosa Híjoles Internet 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 Te va a ayudar bastante Ahí tienes prácticamente Todo a tu alcance Mi hermano Todo a tu alcance Ahí está Gracias a internet Así que No te me preocupes A menos que tú seas De esos Consumidores románticos De esos coleccionistas románticos Que todavía Quieren Tener El cómic Impreso Así a la mano Yo tengo ahí mi caja De cómics De cómics y mangas Fíjense que Me Me quité de mi casa Porque me casé Ya me junté Con mi esposa Y todo eso Ya me divorcié No importa O puedo leer Todos los cómics gratis Claro Si los puede leer Todos gratis No Si los puede leer gratis No hay formas Hay truquillos Para leerlos Consumirlos gratis Claro que sí Claro que sí Y para aprender Anatomía Y todo eso Tienen Tienen todo Todo a la mano Todo a la mano Todo lo que yo no tuve En mi infancia Todo lo que yo hubiese Querido tener A la mano Disponible Para que yo aprenda A dibujar Ustedes lo tienen Ahorita Aprovechenlo Aprovechenlo En verdad Aprovechenlo Este Dejen un poquito Facebook de lado Un ratito Dediquen un ratito A ponerse a dibujar A ponerse a dibujar A investigar A aprender anatomía Y todo eso Ya después Ya retomen Retomen Facebook Otra vez No Digo para los que Consumen Facebook Yo yo consumo Facebook No crean que no Yo consumo Facebook Pero ya ahorita Ya fíjense Ya le bajé un poquito Ya le bajé Bastante 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 Y después platicamos De Facebook De Facebook Como es la La gran herramienta De trabajo Facebook Gran herramienta De trabajo Yo así Lo trato Como una herramienta De trabajo Para dar a conocer Lo que yo hago Y bueno Y yo Yo consumí Yo consumí Mucho vanga Mucho cómic Y ahí lo tengo Ahí guardadito A ver que día Les voy mostrando Toda mi colección De cómics Y todo eso Que alcancé a comprar La verdad Ah Les digo Yo me salí Y todos mis cómics Pues ya no había Ya no estaba yo en la casa Hacían mucho bulto Y los regalaron Ya me Me separé De mi esposa Me divorcié Regreso a mi casa La verdad que No me importaba mucho Ya que los hayan regalado En verdad No había ningún problema Sin embargo Mi vecino Me dijo Oye Aquí tengo tus cosas Me dice Y la verdad No es por nada Me dice Pero yo ya las pensaba Sacar Ay estoy moviendo aquí Ya las pensaba sacar Me dice Ya las pensaba regalar Digo pues Si quieres te las regreso Pues órale Así que ahí las tengo ahí No lo van a creer Pero ni siquiera las he ojeado No las he visto Ni siquiera que hay En verdad Pues es que ya En verdad Ya todo gracias al internet Ya está todo más a la mano Más al alcance Está Pinterest Donde puedo ver Dibujos Directamente Originales De los dibujantes De Jim Lee De De que De que otro maestro Les gusta Greg Capullo En fin Puedo ver sus originales Como realmente Trabajan ellos Las líneas Como hacen El asurado Las plastas Todo eso Ya lo puedo ver Gracias al internet Y copiarlos La verdad Que no es malo copiarlos Eso me lo dijo Me lo platicó El maestro Tomás Llorello Me dijo Agarra cómics Y cópialos Cópialos Estúdialos Ve cómo trabajan Los dibujantes Y hay otro Gran consejo Del maestro Madureira Que dice Aprende anatomía Aprende anatomía Pero también Fíjate Cómo aplicó Esa anatomía Tu dibujante favorito Chécalo Vas a ver Y en verdad Eso ayuda bastante Aún Aún tengo En edición Lo que es La entrevista No La plática Que le hicieron Bueno Hace una entrevista Que le hicieron Al maestro Madureira La tengo en edición Hice una Debe de salir en audio A eso me refiero La voy a estar platicando Y va a estar saliendo En audio En algún momento ¿Qué más? Ese pelado de ojos negros El de la izquierda Es un marciano A ver ¿Quién? Ah Este Es un linterna Un linterna verde Ahí está Ahí se los pongo Entonces Mis prácticas Chavos Mis prácticas De anatomía Y ahí estoy Ah Este de acá Perdón ¿Qué otro? Este La otra izquierda Este Bueno Ahí está Por esta parte De las prácticas Bueno Les voy a mostrar De una vez Lo que son las fotos ¿Sí? O nos vamos Con el tráiler Vámonos directamente Con el tráiler Señores y señores El tráiler De lo que fue Víganos La presentación De los X-Men Ahí está Ahí está Porque aquí en Balambcomic No solamente Hablamos de dibujo Hablamos también De tecnología Y por supuesto De tráiler De tráiler De tráiler De tráiler Y ahí está Vean Por si alguien No lo ha visto Pues aquí Balambcomic Se los presenta Les recuerdo Que para esto Bueno Vamos a disfrutarlo Es al revés Aquí Balambcomic Se los presenta Al revés Para no tener Broncas Con los canales De YouTube Para no tener Bronca en YouTube Ahí está Es por eso Que Balambcomic Se los presenta Al revés Pues aquí estamos Viendo Vamos a ver Vamos a disfrutarlo Mystic No te gusta Te gustaba más La anterior Ya nada más Me gusta más Como era la anterior La verdad Sí, eh Estaba más bonita Jennifer Loren Y tenemos aquí Alguien nuevo También, eh Aquí está Nada más Y nada menos Que Storm Más rejuvenecida Me gustó, eh Sí me gustó Esto Sí está Un aplauso Señores Un aplauso Déjenme poner aquí El post No lo oyeron Interesante, ¿no? ¿Cómo se llama La villana Que le habla A Jane? Uy, sí La verdad no sé La verdad no sé Pero si alguien lo sabe Pónganlo aquí en el chat Señores, señores Pónganlo aquí en el chat Mándenos aquí ¿Cómo se llama La villana Que le habla Jane? ¿Qué otra cosa? Les voy a mostrar también Lo que no les mostré El programa anterior Las Las fotos del carnaval Ya para terminar Lo que es el carnaval A ver, aquí está Hasta que vayan corriendo Esto fue El domingo de ¿Cómo se llama? De Ronda naval Esta es la ronda naval Rápidamente Ahorita ya Para despedir el programa La ronda naval Aquí en Campeche Se presentan nuevamente Todos los carros alegóricos De El sábado de bando Afortunadamente Se presentan Todos Así que Estuvo bastante Nutrido Este Este desfile Me gustó bastante Y está más padre Este Porque Hay menos gente Y puedes pedir Más dulces Que también Ya les mostré La forma Correcta Y eficiente De pedir dulces Ahí está Vean Nada más Qué bonito Este Carro alegórico Está bastante padre Ah Claro No hombre Este Este carnaval Aquí Se vive muy padre El carnaval Aquí en Campeche Yo se los recomiendo Mucho Que sea una vueltecita Para estas temporadas Para la temporada De carnaval Se vive muy muy padre Así como en Río de Janeiro No es tan grande No es tan espectacular Pero Te la pasas Bastante bien Te la pasas Bastante bien Disculpen Todo el barrido De cámaras Pero mi teléfono Ya está dando Las últimas Y pues Ni modos Pero ahí está Ahí se los puedo Compartir un poquito De lo que está De lo que estuvo pasando El día Esto fue el día domingo El día lunes Hay algo que se llama Desfile de la campechanidad Que todas Algunas de los que De los que salieron aquí En esto En el desfile Permita Se visten de campechanas Y van Y se arma un desfile Con trajes típicos De campechan Y por último Y el carnaval Termina Con lo que es La quema Del mal humor Que este creo Que todavía Hoy se hace Hoy viernes Se hace Y ya con eso Se despide Lo que es El carnaval De Campeche Y ahí está Y ahí está Mis queridos amigos Eso fue Las fotos Que ya no les pude mostrar Ya les di Los tips necesarios Para que ustedes Puedan pedir Ahí Los dulces Y déjenme decirles Luego camino 15 mil kilómetros De todas maneras Miren aquí En Balam Comic Por supuesto Que les estamos dando Se los estamos presentando Aunque sea de esta forma Sentir Sentir que aquí Estamos todos juntos Disfrutando De lo que es El carnaval Ahora si Chavos Pues ya este es El final del programa Muchísimas gracias Por acompañarme Estamos viendo Hasta el día lunes Y recuerden Si ustedes necesitan Una página web iHosting iHosting Es una muy muy buena opción En verdad 418 pesitos Con IVA incluido Ahí está Es mi patrocinador Y por supuesto Que estamos aquí Les agradezco muchísimo A los señores de iHosting Otra cosa Otra forma de ayudar El canal Es compartiendo Dando likes Comenten Es muy importante Gracias hermano Igualmente Igualmente Un saludo A todas las chicas Todas las mujercitas En su día Muchas felicidades Y donaciones Van corriendo Allá abajo Síganme en todas Mis redes sociales Balam Balam comic En absolutamente Todos lados Compartan Y pues nos estamos viendo Muchísimas gracias A todos Que tengan un excelente Fin de semana Nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta el lunes Bye bye Cuídense mucho Vámonos Vámonos